La elección popular de un nuevo liderazgo político, porque yo estoy convencida que la transformación, el cambio que necesita Venezuela es de verdad, verdad. Y creo que el problema, el escollo más grande que hemos tenido y que explica fracasos o dilaciones en este proceso largo de desmontar toda esta estructura o conglomerado criminal tiene que ver con la capacidad de liderazgo serio. Y eso pasa, eso ha pasado en otros momentos en la historia con estos sistemas que tienen tanta plata y tampoco es grúpido. Y por lo tanto yo creo que es un momento donde la gente ha perdido confianza, credibilidad, entusiasmo. Lógico que así sea, porque ha habido muchas expectativas, ha habido mucha energía y bueno, nuestro país está como está. Y es un momento en el cual para retomar con fuerza esta lucha, la clave fundamental. Para mí el nombre de la esencial es credibilidad. Y hay que darle la oportunidad a que los venezolanos digan con quién y para qué quieren hacer esta próxima etapa de lucha. Yo creo que son muchos errores y no solamente de él directamente. Yo creo que han habido un conjunto. Yo creo que lo primero y ha sido consistente es subestimar qué es realmente lo que estamos enfrentando. Sergio, yo creo que tú y yo lo hemos hablado otras veces. Si esto fuera una dictadura convencional, estuviera caído hace muchísimo tiempo, con una estructura jerárquica, autoritaria. Esto es otra cosa, esto es una cosa mucho más complicada. Los últimos eventos, digamos, geopolíticos que están ocurriendo en el mundo, también las dinámicas internas por los grupos criminales que están operando dentro del país y destruyendo territorio, destruyendo la ecología, destruyendo vida, así lo demuestran. Entonces, yo creo que hubo un error de subestimar lo que había aquí en términos de una intención geopolítica, ideológica y criminal. Y creo que ha ocurrido, como, insisto, costumbre en estos sistemas de mafias, infiltración, cooptación y la pretensión de ir creando incentivos, más que pretensión, el plan de crear incentivos para aquellos actores que están en posiciones claves se adapten y decidan cohabitar. Y digan, esto es lo que hay, no hay más nada que hacer, vamos a ver cómo nos arreglamos aquí. Y, por cierto, esto no es solo en el sector político. Yo creo que hay un tema de élites tremendamente urgente y grave en la Venezuela de hoy en día. Y cuando hablo de élites, eso no tiene nada que ver con plata, ¿no? El sentido de élite es más bien un sentido de responsabilidad con la nación, con su futuro, con su gente. Y yo creo que tenemos allí una situación muy frágil. Y me refiero a nivel de las ciencias, los intelectuales, la academia, el empresariado, ¿sabes? El liderazgo sindical y, desde luego, el liderazgo político. Todo tiempo toma. ¿Y quiénes están interesados que eso ocurra o no ocurra? Yo no tengo ninguna duda que la gente está harta. Y la gente se siente, en muchos casos, decepcionada porque no solamente puso su tiempo, sus recursos, su patrimonio. Oye, arriesgó la vida. La vida. Para que este horror se acabe. Y sobre eso sería importante yo creo que hablar un poquito más. Toda esa operación de blanqueo que se está tratando de presentarle al mundo, que aquí todo ya está normal, ¿no? Yo siento que la gente se siente verdaderamente decepcionada, herida, dolida. No solo con el traje. Mira, yo estuve en Camagüen a finales del año pasado y una señora me decía Mira, María Corina, es que a mí no me traicionó el chavismo. Yo del chavismo no esperaba nada. Yo siempre supe que eran gente cruel, ¿sabes? Que profundamente corrupta, que venía a dividir la familia, la sociedad venezolana. A mí me traicionó fue aquellos que se hicieron llamar oposición, pero en el fondo terminaron siendo parte del sistema. Entonces, fíjate, eso duele mucho más. Claro. Porque tú te sientes que quien tú confiaste, a quien tú le pusiste toda la energía, a quien tuvo la oportunidad real de lograr procesos de cambio, por una razón u otra, serio. Mira, vale, por miedo, por chantaje, por plata, por qué sé yo, por debilidad, por cobardía. O sea, pero al final, cualquiera haya sido la razón, el resultado es el mismo. Entonces, al final, yo creo que la gente tiene muy clara que con esta dirección política no vamos a salir. En el mejor de los casos, la cosa se queda estable, está tranquilo. Pero el punto es, ¿cuál es el costo que paga la sociedad venezolana día a día si esto no se cambia, si esto no se corrige? Entonces, al final, obviamente, tú tienes un punto allí, mira, no hay incentivos para los que están hoy en día arrogándose esa representación, que además son los mismos que tienen 23 años allí, diciendo que son los jefes de la oposición, los mismos. No hay ningún incentivo para ceder al poder, muchísimo menos para contarse. Entonces, la única manera, mi criterio, que esto pueda ocurrir, es que haya una gran presión de la gente. Y que la gente diga, ¿sabes qué? Nosotros tenemos derecho a decidir. Entonces, cuéntate, cuéntate. Y dile al país cuál es tu visión del país y qué cree. Perdón, porque creo que eso es muy importante, no solamente un tema de cara. Es un tema de cuál es tu visión de la Venezuela que quieres y de cómo. ¡Gracias!